Me encanta España, me encantan los españoles, la gente está muy, como Brasil, muy abierta. ¿Puedo hablar un poco sobre ella? Un vecino para todos mis fans del Brasil, yo te quiero mucho, Brasil. Estoy muy nervosa también, estaba sentada aquí en el sofá como tremendo, así de miedo, porque, sabe, como dije, tengo un gran respeto por él, pero después cuando conocí él llegó de muerte. Sí, me voy a regresar hoy, ahora mismo, después de esta entrevista. Nomás tenía una línea en Beverly Hills 90210, pero... Sí, yo le doy las gracias a mi director, Adam McKay, porque yo le dije, por favor, los muchachos siempre tienen los chistes y siempre están, siempre son los pañales. Para mí, porque desde que hice la película de Selena, eso me inspiró mucho y para cantar. Y en ese momento yo hice un demo en español y yo siempre... La primera ganadora de Maro Latina y actrita también. Estoy aquí cerebrando con mi gente latina. Ya tú sabes, español mío no es muy bueno, pero ahora yo... Gracias por estar aquí, es un film muy importante, muy cerca de mi corazón, porque fue... Super, 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 quer dizer, yo tuve mucha suerte de poder volver al cuarto, porque el filme, el primer, el primer, tiene tanto suceso que yo espero que el cuarto, no, tenga tanto suceso que el cuarto. Es la calidad de los jugadores. Yo creo que este equipo tiene jugadores de muchas calidad. Esto en este momento es muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¡No te auto! No te auto, no te auto. Ya te auto. No te auto. ¡No te auto. ¡No te auto! ¡No te auto! ¡Guau! 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 ¿No te auto. Hola, mi nombre se pañales. Hola, mi nombre es Paul Wesley. ¡El bringe en Poznania para el el Festival Transatlántico Transatlántico. ¡Guys! ¡Muchas gracias por ver el video! Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Una noche muy especial. Uno no para mí. Ah, Mensch, bin ich nervös, weil da drüben auf dem Boden liegt meine Sprache. Ok, in was für großartigen Zeiten wir leben. Brasil es un país líder en la región, un país que tiene una gran importancia en la región y en el mundo. Y ahora tenemos un desafío. Bueno, es muy divertido hablar con vosotros y espero que todos puedan ver mi filme. Silvan es un director que del momento que te sientas con él y te bebes un café, sabes exactamente lo que él ha hecho. Y con Broadway, yo no sé, me encanta Broadway, si hay un otro Broadway show, sí, pero por ahora yo voy a ser. ¿Cuál es el equipo del deporte para vosotros? Es un entrenamiento normal, pero el hockey es un equipo que se llama. Así que esto me ha hecho una gran falta. ¿Cuál es un equipo de la película? No, es un equipo de la película, pero es un equipo de la película. Empezé a la Universidad de Estados Unidos y me he hecho un interés entre las universidades. Yo vivía con una familia de la Francia. Los Estados Unidos para pasear, entrei en un avión, olhei para mi mamá y dije, mamá, creo que no voy a volver. Ella olhou para mí y dijo, yo sé que no voy a volver. Amigos de una familia, de verdad, con el director de Venezuela y tantas culturas y mezclas de personas y personalidades. Es una experiencia muy especial para todos. ¿Sabes? Cuando estábamos haciendo la película, todo el mundo tenía los pequeños PRL y todo el mundo estaba limpiando las manos todo el rato. Tal vez hemos jugado 20 partidos, 25 partidos, entonces no hemos tenido muchísimos partidos que hemos jugado juntos. Entonces, yo me preguntaba si puedo decir algo en francés, ahora no puedo decir algo en francés. Ahora, yo puedo decir algo en francés. ¡Suscríbete! español es que todo se pasa muy bien, ¿vale? Muchas gracias por venir. ¿Te hablas muy francés? ¿Tú conoces un poco de francés? No hablo francés, pero aprendo el francés. Legalidad, libertad y fraternidad. Alguien me ha pedido hablar solo en español en un video y espero que entiendas. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú conoces un poco de francés, no? Sí, sí, yo hablo un poco de francés, no entiendo más que yo hablo, pero vamos a hablar en francés. No, en anglés. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, entiendo más que hablo, pero entiendo mucho. Estudié hace 15 años. ¿Qué? Para todos los fanáticos allá y para toda nuestra gente que son fanáticos de la película o del libro, esta película espero que le guste mucho. Lo hicimos con mucho amor. No, pero no, 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 no sé si usted lo ha recibido, pero lo hago. Por ejemplo, en esta noche, no se olvide de ver la televisión a las 8 horas, creo que puede ver Teresa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.